Bien, y justamente para hablar acerca de este tema y la situación por la que está pasando el bioparque Vestipacos, tenemos invitados especiales para abordar todo lo que lleva y las responsabilidades que debe asumir el alcalde de la ciudad de La Vaz, Iván Arias. Permítame saludar porque ya está con nosotros la concejala Roxana Pérez, a quien la saludamos. Concejala, muy buenos días, Edison Restrepo desde Estudio, la saluda. Muy buenos días, querido Edison. Es un gusto estar contigo empezando la semana, pero con una lamentable noticia que abarca a nuestros animalitos silvestres del bioparque Vestipacos. Así es, concejala, ya son a más de 90 animalitos que han fallecido. Se habla de la negligencia, se habla de la administración de aquellas personas que están trabajando en este lugar y claro, de todas las medidas que hay que asumir de ahora en adelante. Así es, querido Edison. Bueno, se amerita la investigación que está en curso y también que el peso de la ley caiga sobre los responsables. Los animales son sujetos de derecho y amerita que las autoridades reconozcan la obligación que tienen que garantizar y resguardar el ejercicio de los mismos. No es posible que se cambie un nombre y se aplique un eufemismo, que se cambie de zoológico a bioparque, cuando en realidad en la práctica no se están cumpliendo los requisitos esenciales, tanto nacionales como internacionales, para hacer un bioparque, porque en este espacio se están violentando a los animales y se están promoviendo más bien sus decesos por negligencia. Ahora, concejala, con respecto a todo lo que está pasando, la población en general también se pregunta qué pasa con los recursos que se manejan para el bioparque. Estamos hablando de que se supone que hay dinero suficiente para darle buenas condiciones, para cuidar a los animalitos y para cubrir todos los gastos correspondientes. Sin embargo, pues este dinero, entonces, ¿qué es lo que hacen? Totalmente de acuerdo, querido Edison. Hemos iniciado ya la fiscalización. Estamos a la espera de la respuesta del Ejecutivo Municipal, puesto que el presupuesto del bioparque en este momento es un poco más de 3 millones de bolivianos, cuando en realidad los 3 millones únicamente podrían cubrir la comida de los animalitos. Esto ha sido avalado y reprendado por las anteriores administradoras del mismo bioparque. Eso quiere decir que en este momento está cubriendo con eso, que solamente se necesita para la alimentación, se están cubriendo los cargos, los ítems y todo el funcionamiento de limpieza, etc. Y, por supuesto, ha traído consigo la falta de atención de los animalitos. Concejala, a ver, pero no, las cifras, según un cálculo que se ha hecho, se habla de que en esta gestión han ingresado alrededor de 1.200.000 visitas, que si se multiplicaría este dinero o lo cuantificamos, las entradas que cuestan alrededor de 10 bolivianos, se habla de que en esta gestión han ingresado más de 12 millones de bolivianos. Estamos hablando de una cifra importante, más aparte, los 4 millones efectivamente que le da el municipio para el mantenimiento. Entonces, hay gran movimiento económico para darle buenas condiciones, no buenas, excelentes condiciones. Con esta cantidad de recursos se podría ampliar, dar mejores condiciones de calidad y de calidez a los animales, tener personal calificado, todo lo que no está sucediendo en este momento. Por eso nos preguntamos, y esto aprovechando las cámaras, ¿qué es lo que han hecho con esos recursos? Como parte de la Comisión Económica, pues, por supuesto, estoy ampliamente sorprendida con todo lo que está sucediendo y con la falta de empatía por parte de nuestro alcalde municipal, que adicionalmente a destinar esos recursos a otros ámbitos, porque, por supuesto, los animales no son prioridad para el alcalde, ha tenido la ligereza de calificar lo que es una vida valiosa y lo que en su criterio no es una vida valiosa. Ha dicho que algunos de los animales que han fallecido son simples lagartijas, pues son animales que están bajo la responsabilidad de las autoridades ediles y amerita que se los proteja y se los resguarde. Pero no son solo lagartijas las que han muerto. En estos últimos días ha fallecido un zorrito, y ha fallecido la murciélago Diva, que, por supuesto, ha fallecido en condiciones muy tristes por parte de la atención de los requerimientos de la persona que estaba a cargo de ella. Estamos muy, muy sorprendidos con esta falta de humanidad por parte del alcalde municipal, Iván Arias. Consejera, queremos agradecerle estos minutos. Y claro, Aviala también estará presente y pendiente a lo que vaya a responder Cono en relación a la denuncia que se va a presentar por el biocidio, justamente, y por incumplimiento de deberes. Es lamentable cómo se encuentra en este momento el Parque Vestipacos y es lamentable que no haya empatía y que no haya esa responsabilidad para cuidar a los animalitos. Concejala, muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Un abrazo fuerte, querido Edison. Saludo a todos los paseños y paseñas. Que tengan una linda semana y esperamos que esta triste situación pueda ser revertida de manera muy pronta. Muchísimas gracias, consejera, por sus minutitos. Y sí, nosotros también al pendiente de lo que vaya a pasar con el Parque Vestipacos. 8 de la mañana con 25 minutos. Deportes con Remy Conde.